hola buen día gente cómo les va acá le vamos a hacer una filmación para pasión por la pesca para califa para la gente de desarrollo de la arenera la laguna de la arenera ha habido buena pesca estos días atrás el fin de semana muy buena pesca ha habido y repunto un poco la temperatura y empezó a picar estamos acá enfrente de la isla como ustedes pueden ver allá atrás lindo día amaneció nubladito pero está bueno vamos a ver si le podemos mostrar algo de algunas pescas que realicimos durante el día vamos a ver cómo vamos a armar las cañas vamos a tirar ya armamos un par vine acá con alan un amigo de allá de desarrollo vamos a ver si le podemos mostrar algo bueno señores acá estamos en el bajo de la arenera el primer piquecita de la mañana son las 11 hermoso pejerrey hermoso pejerrey 800 gramos más o menos buenas tardes vega cómo andas hola qué tal bien acá estamos poco pique pero lindo pescadito y lo es que mucha gente sacó mucho mucho frío ha hecho estas heladas por ahí solo aletargó un poco y que lo sacaste hace un ratito nomás a fondo lo sacaste que carnal usaste este pico con plateada estaba tirando con virtud pero con plateada bueno este vamos a seguir filmando un poquito más bueno está hermoso ahora va a estar acá hoy está un día bárbaro y los solcitos se puede estar y se puede estar bueno venga un gusto bueno y 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 Bien de la boquita Bien de la boquita Un pescadito que debe andar en 800 y pico Sí, 800 gramos seguro Como siempre la renera nos sigue sorprendiendo Sí, el primero fue hoy ¿Está complicado o no? Mucho frío hecho estos días Cayeron quesos la semana pasada Templó el agua Son días de calorcito Y se activó bastante el fin de semana el pescado Pero bueno, ya desde el lunes empezamos con frío de vuelta Helada y bueno, se letargó bastante Hoy es un día excepcional Fíjate en el lugar que estamos Espectacular para estar Picó Alan y se te enganchó abajo Se me enganchó abajo Y después me metí hasta la mitad de la laguna Lo que estamos haciendo por pescar hoy Para sacar un pescadito Que está bravo el arenero hoy Pero nos sigue dando pescadito Qué laguna Qué laguna, Ruso Mirá, mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Mirá, mirá Terrible Filma el ancho, Ruso Mirá lo que es esto Es impresionante Lo que no podemos creer El pique suavecito que hay Tenés que estar con la caña en la mano La tenés que controlar muchísimo Sí Y dejarlo que pique un poquito en cañarlo Están bravos hoy Muy suaves Pero bueno, ya estamos a la tardecita Sí, son las dos de la tarde tampoco Sí, pero bueno Tenemos un rato Desde temprano que estamos Nos vemos tempranito hoy Y bueno, vamos a seguir tomando A ver qué pasa Bueno, dale Acá la dinero espera con esto Vamos a seguir tomando Acá otro, Alan Estamos a full, Ruso, ¿no? Sí, qué sé yo, a full, viste Se planchó ahora Pica un poquito menos Se enganchó este Mirá que pescado gordo Chiquito, pero gordo Hermoso Está muy tragado, viste Y tanto tamaño de pescadito No lo vamos a poder volver a este Pero Vamos a seguir probando, viste Ahora se dio vuelta el viento sur A ver si la oxigena un poquitito más Y A ver si empiezan a picar un poquito A ver si podemos sacar Un par de pejes más Bueno Para mostrarles Vamos a seguir entonces La arenera Una neptuno Una neptuno, ¿no? A neptuno A fondo A fondo y medio adentro, ¿no, Ruso? Sí, y está recontra planchada Un aceite como está la laguna Como trabaja esa caña Hermosa Lindo pescadito, Ruso Hermoso De la boquita Como siempre Lo que deja Lo que da la arenera Mirá que pescado Qué pescadito la arenera, ¿eh? Espectacular Bueno Vamos a seguir probando, Ruso Dale Espectacular Con anchoa Como seguimos diciendo En la arenera Y bien de la boquita Qué hermosura Nada de esperar mucho el pique Son piques muy Muy suavecitos Tenés que Estar muy afiladito Para esto, ¿viste? Más cuando están Algunas planchadas Y así, ¿todos? Sí, también es Sí El planchado así Es desfavorable Para nosotros Pero bueno Pero le estamos haciendo fuerza, Ruso, ¿eh? Le hacemos fuerza Le metemos garra y Por ahí va a salir el grandote Sí, esperemos Esperemos poder firmar el grandote un día de esta vez Un sector Que merecemos sacar uno grande Aparte con la garra que le metemos Pero bueno Ya llevamos unas 40 veces Venimos acá Pero bueno Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir A ver si sale el quinto El quinto Vamos, Ruso Bueno, ahí está, amigos Y como siempre Bueno, recordando Que ahí está el teléfono Y recordándoles que, bueno Está habilitada todos los días Casi todos los días de la semana Excepto los miércoles En el cual, bueno La laguna La arenera este año Tuvo una pesca extraordinaria Días malos lo tuvo Pero también tuvo sus días buenos Y algunos de buen promedio Como fue este En el cual Este Las capturas son pocas Pero Muy buen porte Agradecidos al Rusito Unselinger Y a sus amigos Que lo siguen también Por compartir este material Con nosotros Pausa La primera No se vayan Volvemos enseguida ¡Gracias!